Música Hola bolas de esperpientos visuales, les habla su rara roja favorita Bienvenidos a la segunda parte del especial del superhéroe monstruo de forma y de fuerza sobrehumana De Toxic Avenger Música Espera, 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 ya es todo Será un video con bastante contenido, créeme Más te vale Música Casi casi después del estreno de la primera película, Lloyd Kaufman y su equipo comenzaron a trabajar en la secuela de su primer gran éxito Entre comillas, claro Secuela que no vería luz hasta 5 años después en 1989 Simplemente titulada The Toxic Avenger Part 2 Que, ¿por qué una película de tan bajo presupuesto tardó tanto en realizarse? Pues según palabras del mismo Kaufman, realizar una de estas películas no es tan divertido o fácil como parece A veces incluso es tormentoso, cosa que me consta, incluso el viejo sacó un par de documentales al respecto ¿Y de qué trataría la segunda aventura de Toxic? Pues de qué más Toxic va a Japón ¡Como los Teen Titans! ¡Yeeeeee! La producción de esta secuela fue hecha con un presupuesto mucho mayor al de la primera película Contando con 2.3 millones de dólares para su realización Mientras que la primera parte se hizo con solo 500 mil dolaritos Y la película en total duraba 3 horas con 20 minutos ¡No mames, ranito! ¡Eso es un chingo para una película de chistes malos y tripitas! Por lo que se decidió que sería mejor dividir la película ¡Sí! Así como ocurrió con la trilogía del Señor de los Anillos o las partes 2 y 3 de Volver al Futuro Toxic lo hizo antes, pero no primero Así que ahora Toxic no tendrá una secuela ¡Tendría dos! The Toxic Avenger Part 2 Que estrenaría como se tenía planeado en 1989 Y The Toxic Avenger Part 3 La última tentación de Toxic Que estrenaría en 1990 Son las dos secuelas directas que tuvo Toxic Tras su inesperado éxito Y bueno, volvamos un poco atrás aquí Pongo más de un par de comillas a la frase secuelas directas Así que ¿Por qué? Sigan con el video y verán por qué La parte 2 inicia con Una canción súper chingona dedicada en exclusiva a Toxic Bien, la parte 2 inicia 5 años después de los sucesos del primer filme Ahora Tromabail es un lugar de completa paz y quietud La gente es tan feliz que literal e incómodamente bailan en la calle sin música Y todo gracias obviamente a Toxic Quien ahora vive ayudando a su ciega esposa Claire ¡Hey! ¿Qué no se llamaba Sara en la primer película? En un hogar para ciegos En el cual Toxic se encarga de poner las actividades a los cieguitos Después de un incidente por parte de una malvada empresa de nombre Apocalypse Inc. Toxic recibe una carta de su padre Big Mac Junko ¿Junko? ¿Pero quiero Toxic se apellidado a Fern? Rarito debes fijarte como escribes estas cosas El cual se encuentra en Japón Por lo que Toxic decide ir en busca de su padre Donde vivirá toda una aventura Y pasando a la parte 3 La película trata de como Toxic comienza a aburrirse de sobremanera Al no ver más crimen en Tromobile Intenta buscarse un empleo pero parece ser que no existe lugar en un empleo común Para una criatura deforme de fuerza y tamaño sobre humanos El pobre Toxic comienza a volverse adicto a los videojuegos y a la vida del americano cotidiano Hasta que descubre que existe una forma de curar a su esposa Claire de su ceguera Pero al no tener dinero termina haciendo un trato con la empresa Apocalypse Inc. Los cuales aprovechan para empezar a esclavizar toda Tromobile Así que ahora es tiempo de que Toxic vuelva a la acción ¡Hurraaa! Pero porque no hablas apellido a Yunko Pues estas películas vaya que son un caso extraño Osea se nota el incremento del presupuesto Ahora Toxic tiene su propio tema musical La segunda parte de verdad se grabó en Japón Y hay muchas tetitas japonesas Tetitas japonesas Deliciosas Pequeñas redonditas y curiosas Cuando son grandes se ven muy raras y caídas Pero son deliciosas porque son japonesas Pero tienen muchos cambios que no tienen ningún tipo de explicación Como que ahora Melvin lleva por apellido Junko en lugar de Fern O que su esposa se llama Claire en lugar de Sara Claro, no todo es malo En esas películas se introdujeron los traumatones Que es algo así como el sentido arácnido de Spider-Man Solo que estos ponen a Toxie sumamente violento Y lo hacen ir y acabar con la fuente de mal que hay activado estos químicos En lo personal prefiero por mucho la parte 2 sobre la 3 Pero ambas están muy por debajo de la primera película En la parte 2 las escenas de acción y gore son más caricaturizadas que en la original Y por extrañas razones muchas de estas escenas al momento de su salida Solo se encontraban en la versión japonesa de la cinta Tal vez Troma quiso sacarla así como una especie de agradecimiento Por haberles dejado hacer un desastre en las calles Por cierto, Gonagai, sí, Gonagai Creador de Cat y Honey, Devilman y Mazinger Z Aparece en esta cinta Por ahí tiene un cameo No encontré la escena La parte 3 por su parte Es la película de la tetralogía de Toxie con menos escenas de gore Pero eso sí La escena de inicio supera por mucho a lo que se vio en la parte 2 Pero en general la película es más como una comedia de situación Que una comedia negra Está entretenida, sí Y podemos ver a Toxie pelear directamente contra el diablo No, no bromeo Pero en general es una película olvidable Solo para pasar el rato Incluso leí que muchas veces los fans se olvidan por completo de ella Viendo las dos películas juntas Me doy cuenta que hay muchas cosas en la parte 3 Que pudieron haber quedado muy bien en la parte 2 y viceversa Lo cual deja muy en claro que se habían grabado como una película única Y hasta me hace pensar que tal vez así hubieran funcionado mejor No son lo mejor Y como dije No le llegan para nada a la primera Pero valen la pena Sobre todo la parte 2 Ah sí Y aquí debutó el actor Michael J. White El cual después veríamos en la malísima película de Spawn Y Phoebe Le... Que es una música que nunca he escuchado Y bueno, estaban terminando los ochentas ¿Alguien sabe qué era popular a finales de los años ochentas y principios de los noventa? ¡Así es! ¡Las Tortugas Ninja! ¡No, Ranito, no! Si empiezas a hablar de las Tortugas Ninja Extenderás el video más de dos horas Mejor vuelve a casa A seguir con tus rituales tortuguescos allá ¡No! Se pueden preguntar Ranito, ¿qué tienen que ver las Tortugas Ninja con Toxie? Pues bien, vamos por partes Las Tortugas Ninja era originalmente un cómic para jóvenes adultos Violento, grosero y oscuro Que fue adaptado a una línea de juguetes para niños por la compañía Playmates Y posteriormente a una serie infantil Y Toxie era una trilogía de películas de Splatter para adultos Violenta, grosera y enferma Que fue adaptado a una línea de juguetes para niños por la compañía Playmates Y posteriormente a una serie animada infantil ¡Sí, es en serio! ¿Y de quién fue esta extraordinaria idea? Del mismísimo Kevin Eastman Co-creador ¡Vendido! De las Tortugas Ninja El cual en este tiempo Se había vuelto un gran fan de las cintas de Toxie De hecho, si han visto su material fuera de las Tortugas Puede notar que le gusta bastante este tipo de filmes Bastante Kevin se acercó a Lloyd con la propuesta Y Lloyd le agradó bastante Y claro, Playmates iba a aprovechar la ocasión De Toxie Crusaders Es una serie animada basada en nuestro deforme héroe Empezó con un par de episodios piloto muy bien animados Al nivel de los primeros 5 episodios de la serie de las Tortugas de los ochentas En 1990 Y siguió en 1991 ya como serie normal Con una animación sorprendentemente más decente de la que tenían las Tortugas en aquel entonces Y duró apenas 13 episodios Aunque por extrañas razones tuvo una muy buena recepción en Canadá Donde se retransmitió sin interrupción hasta 1997 Y fue animada por el mismo estudio que animó a las Tortugas O sea, el estudio de Fred Wolf Y coproducido por la misma gente de Troma La serie obviamente es muy diferente a las películas La historia de origen de Toxie es básicamente la misma Y hasta cierto punto también tiene el de cómo conoce a su novia Sara Que... Aquí se llama Yvonne No, que se llamaba ¿Qué? El apellido de Toxie y de su madre se quedó como Junko Igual que en las últimas dos películas Que parecía que para este punto ese sería su apellido con el que se quedaría el personaje Aquí metieron obviamente un ambiente muy común en aquella época Que vendía juguetes y atraía a los niños Y un tema muy puta pegajoso Así que aquí pusieron cosas como que el trapeador de Toxie habla Tiene una mezcota peluda y pequeña Hay un villano principal de nombre César Sosta César Custa, villano Que es alienígena y quiere conquistar el mundo Para lo cual planea mutar a varias personas con el mismo líquido con que mutó a Toxie Con la ayuda de su segundo al mando en la tierra Shre... Digo, el Dr. Kill'em Off Están los villanos estilo Rocksteady y Bebop Y claro, mutantes que ayudan a Toxie En este caso son cuatro Mayor Disaster, Headvenger, Junkyard Y el Argentino de Snowzone Con quienes hasta se hacía una clásica parodia de los Beatles porque si... La serie era bastante entretenida Nuevamente, como la primer película Hay quienes dicen que si se dobló para Latinoamérica pero yo nunca lo he encontrado así Y no tuvo la oportunidad de verla hasta hace unos años atrás No es una gran caricatura Pero es graciosa en ocasiones Y los diseños de los mutantes son bastante buenos en su mayoría Algo grotescos, pero vistosos La serie completa está en YouTube Subida por la misma troma Hasta reunión de algunos capítulos en una película ¿Vale la pena? Algo Según el mismo Kaufman Los guiones de la serie son mejores que los tuyos y... Si lo creo Por otro lado y al mismo tiempo Apareció un cómic de Toxie Y estaba publicado por la mismísima Marvel Comics No he podido leer muchas de estas joyas Ya que son algo difíciles de encontrar Incluso en inglés Pero lo poco que leí Vaya que estaba bueno Los cómics tienen una violencia No tanto como las películas Pero si alta para el nivel de Marvel Aquí, como en la serie animada Aparecen otros mutantes Aunque no tienen nada que ver con la misma El arte estaba muy bien hecho Y las historias eran increíblemente buenas Desgraciadamente solo duró 11 números Y fue cancelada Marvel planeaba sacar un crossover de Toxicon Robocop ¡Un crossover de Toxicon Robocop! Imagínense lo glorioso que iba a ser eso ¡El Vengador Tóxico y el chingón de Robocop! ¡Pero se canceló! ¡Uuuu! 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 Podemos tener cosas bonitas ¡Sí! ¡Va a haber otra parte! ¡Y será la final! ¡Llegué! ¡ens Radio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.